... Nuevo episodio en la búsqueda del consenso entre Coalición Canaria y PSOE para gobernar la comunidad autónoma. Tercera reunión, esta vez en Santa Cruz de Tenerife, y un primer objetivo, ir definiendo cómo quedaría el reparto de consejerías. ¿Cuántas áreas va a distribuir cada uno de los grupos? Coalición Canaria tendrá la responsabilidad de cinco áreas en el gobierno y el Partido Socialista tendrá la responsabilidad de tres áreas. Eso en cuanto a número, lo que no está claro aún es quién se hará cargo de cada una de esas consejerías, algo que supondría el último paso una vez constituida la nueva Cámara Legislativa. Primero se tiene que constituir el Parlamento, luego tiene que haber una propuesta de candidatura a la presidencia del gobierno, luego tiene que votarse un programa de investidura en el Parlamento de Canarias, tomar posesión el presidente del gobierno y a partir de entonces elegir o nombrar, el presidente del gobierno nombrará a los consejeros. Estamos hablando del mes de julio. Pero si hay algo que está enquistando los progresos de ambos partidos en su intento de pacto, es la postura del líder de los populares, quien garantiza públicamente que obtendrá los apoyos necesarios para ser presidente. No vamos a aceptar ninguna propuesta del Partido Popular en torno a la posibilidad de reventar un posible acuerdo entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. El otro gran escollo es el hecho de que asambleas locales o direcciones insulares socialistas, como es el caso de La Palma y algunos de sus municipios, sean contrarios a formar coaliciones con los nacionalistas. La ejecutiva del PSOE no descarta actuar contra ellas. Hay muchos supuestos, depende de cada caso. Hay que analizar uno a uno y eso lo vamos a hacer el lunes. El sábado se constituye en los ayuntamientos, 48 horas después ya está el partido reuniéndose para adoptar acuerdos que procedan. En cuanto al eje programático, el PSOE insiste en un gran pacto por la educación, por la sanidad y por la reforma de la Ley de Medio Ambiente y su vieja aspiración, el sistema electoral. Comparecía también hoy el cabeza de lista del PSOE en los últimos comicios y concejal electo de Santa Cruz de Tenerife, Julio Pérez, para dar cuenta de algunas particularidades sobre el pacto por la gobernabilidad de la ciudad alcanzado con Coalición Canaria. Uno de los aspectos que más asperezas levantaba entre ambas formaciones y que temía no consensuar, era el qué hacer con el plan general de ordenación. Tendrá que rectificarse y mejorarse. Hemos dicho que no queremos volver al principio, no vamos a estar otros 10 años haciendo un plan general y un calendario. Se ejecutará la sentencia de las Terecitas. Se ejecutará la sentencia de las Terecitas, todas las sentencias de las Terecitas. Así hasta 18 puntos de dirección política que se comprometen a abordar, integrando ambos programas electorales y con miras de acción para los próximos cuatro años. El número de áreas ha quedado del siguiente modo. Hay un reparto equilibrado, cinco áreas y cinco áreas. Y una junta de gobierno también equilibrada, con cuatro tenencias de alcaldía y cuatro tenencias de alcaldía. Pero esto ya de alguna manera forma parte de lo que tenemos que decir esta tarde. Si en las próximas horas nada tuerce lo acordado, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, será, merced al voto favorable de los suyos y del PSOE, el nuevo alcalde de la capital tinerfeña. La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología para este sábado apunta a nubosidad en el norte con posibilidad de lluvias débiles e intervalos nubosos en el resto de la isla, salvo en las cumbres, donde los cielos permanecerán despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 25 grados de máxima y los 19 de mínima. El viento soplará del nordeste flojo a moderado, siendo del noroeste en las zonas altas. En cuanto al estado de la mar, tendremos norteste fuerza 3 a 4, pudiendo llegar ocasionalmente a 5, salvo en el suroeste, con variable fuerza 2 a 3. Se presentará en forma de marejadilla amarejada de manera generalizada y con más rizada en el suroeste. Se espera mar de fondo del norte de 1 a 2 metros. Caja 7 ha patrocinado este espacio.